Julio E. Mendoza En el anochecer se oye un aullido, es el aullido que llama la sangre Por eso yo te digo que si muy noche no salgas a la calle En la oscuridad un vampiro, un pantalón dando vuela y vuela Vienen llegando todos los monstruos del cementerio En la oscuridad un vampiro hasta rondando vuela y vuela Vienen llegando todos los monstruos del cementerio Si tú no tienes cuidado, los monstruos te atraparán Con sus dientes y sus garras bien afiladas Ellos te obligarán a bailar En la oscuridad un vampiro anda rondando vuela y vuela Vienen llegando todos los monstruos del cementerio En la oscuridad un vampiro anda rondando vuela y vuela Vienen llegando todos los monstruos del cementerio En la oscuridad un vampiro anda rondando vuela y vuela Vienen llegando todos los monstruos del cementerio En la oscuridad un vampiro anda rondando vuela y vuela Vienen llegando todos los monstruos del cementerio Te va a atrapar el vampiro Te va a obligar a bailar Mejor para ti que no salgas Si yo te atraparán Si yo te atraparán Si yo te atraparán Si yo te... Uuuhuuhuohuhoh Ouhuuhuohu...